Conoce los circos más espectaculares del mundo. Maestros del espectáculo infantil en Venezuela. Estilo, arte escénico e innovación definen al argentino circo Fuerza Bruna. Fundado en el año 2003 por Dick James, fundador de la compañía teatral De La Guarda. Y de Gaby Kertel, músico y compositor. Es catalogado también como una compañía teatral donde el espectador pone a prueba su sensibilidad al entregarse a la aventura. Junto con los artistas, en cuya escena se juega con lo sublime y la belleza de un universo mágico que ellos llaman. Una experiencia colectiva y personal a la vez. Durante el espectáculo que dura 70 minutos, el público, entre luces estroboscópicas, efectos especiales, agua y humo, permanece de pie. Mientras un equipo especialmente preparado lo guía para moverse y participar del mismo. Actualmente, conserva tres elencos. El estable radicado en Nueva York. Y dos que mantienen constantemente de gira. Fuerza Bruta. Desde su creación ha recibido el reconocimiento de su país y el mundo. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta.